y ya en nuestro último segmento pues vamos a ver con qué despedimos el programa cuál es el mensaje del día de hoy veamos mientras sigas en el camino estás progresando oye estos chicos de esta banda yo creo que les cayó muy bien este mensaje en el camino seguir trabajando y ya usted va a ver que va a conseguir grandes resultados nosotros nos despedimos recordándoles que chicas y usted lo puede disfrutar de lunes a viernes a las 5 de la tarde reponemos a medianoche para usted y nos vamos con este hit del año 84 que jorge lo va a recordar muy bien de stevie wonder just call to say i love you les mando un besito a todos ustedes y nos vemos mañana aquí en chicas no new year's day no chocolate covered candy hearts to give away no first of spring no song to sing in fact here's just another ordinary day no april rain no flowers bloom no wedding saturday within the month of doom no wedding saturday within the month of doom but what it is is something true made up of these three words that i must say to you i just call to say i love you i just call to say i love you i just call to say how much i care i just call to say i love you and i mean it from the bottom of my heart no summer's high no summer's high no warm july no harvest moon to light one tinder august night no autumn breeze no autumn breeze no falling leaves not even time for birds to fly to southern sky no libra sun no libra sun no halloween no giving thanks to all the christmas joy you bring but what it is it is to fill your heart like no three words could ever knew i just call to say good66 El calzado de Laura Estrada es cortesía de Maker Shoes. El calzado de Laura Estrada es cortesía de Maker Shoes.